El magnesio y el complejo B son nutrientes que el organismo necesita para mantenerse sano y con energía. La carencia de uno o ambos puede ocasionar muchos padecimientos. El magnesio es el cuarto mineral más abundante del cuerpo humano. Aproximadamente 60% se encuentra depositado en los huesos y el resto está presente en los músculos, los tejidos blandos y el plasma sanguíneo. Este mineral es parte esencial de los dientes. Es necesario en la salud cardiovascular y además se ha visto que tiene una participación significativa en el funcionamiento del cerebro y el estado de ánimo. También regula el funcionamiento muscular, el sistema nervioso, el metabolismo de la insulina y la presión arterial. Asimismo, participa como cofactor en más de 300 reacciones metabólicas, entre las que se incluyen la producción de energía, la síntesis de ADN, que es el material genético, y la formación de proteínas. En cuanto al complejo B, este se refiere a 8 vitaminas diferentes, que son tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, piridoxina, biotina, ácido fólico y cobalamina. En su conjunto, estas vitaminas se requieren en la transformación de los alimentos en energía dentro del cuerpo, la salud del encéfalo y el sistema nervioso en general, la producción de sustancias químicas en el encéfalo que afectan el estado de ánimo y otras funciones cerebrales, el desarrollo y el buen funcionamiento de los órganos, el mantenimiento saludable de la piel, los nervios y la digestión, el mejoramiento de los niveles de colesterol, la producción de glóbulos rojos, la conservación del sistema inmunitario, la salud del cabello y las uñas, la absorción de magnesio, la producción del material genético, la reducción del riesgo de ciertos defectos de nacimiento y la prevención de anemia. Ahora dense su tiempo y tomen nota, pues la lista de las principales enfermedades en las que resulta beneficioso el consumo adecuado de estos suplementos es larga. Aquí va diabetes mellitus, ansiedad, depresión, migraña, presión arterial alta, colitis nerviosa, hipotiroidismo, síndrome premenstrual, embarazo, heridas en la piel, alcoholismo, enfermedad renal, afección autoinmune, como lupus y atritis reumatoide, vejez, osteoporosis, enfermedad de Alzheimer, cirugía de derivación gástrica, VIH, cáncer, ciertas deficiencias de la visión y neuralgias, entre muchas otras. Ahora bien, además de los síntomas propios de cada una de estas enfermedades, hay otros que también podrían estar indicando que nuestro cuerpo tiene una deficiencia de magnesio y complejo B. Los principales son debilidad, cansancio, decaimiento, nerviosismo, estrés, dolor de cabeza, estreñimiento, dolor muscular, falta de apetito, anemia, tics nerviosos, calambres, insomnio y apatía. Los bajos niveles de magnesio y complejo B se pueden producir por una alimentación deficiente o por la incapacidad del organismo para absorber de forma adecuada los nutrientes. Por ejemplo, los adultos mayores, los vegetarianos y las personas con trastornos digestivos pueden tener problemas para obtener la cantidad suficiente de estos suplementos. En situaciones ordinarias, la cantidad diaria recomendada de magnesio a partir de los 18 años de edad es de 420 miligramos en el caso de los hombres y de 320 miligramos en el caso de las mujeres. En niños, la dosis es de 100 miligramos por día. La toxicidad por exceso de magnesio provoca diarrea. La deficiencia de magnesio produce más enfermedades que la carencia de otros minerales y debido a que los síntomas de tal deficiencia se pueden confundir con otros trastornos, hay que estar alerta a las señales que nuestro cuerpo nos manda. Por suerte, existe una gran variedad de alimentos ricos en magnesio, como son venduras de hoja verde, cacao, legumbres, frutos secos, cereales, carne de pescado, higos, aguacate, plátano, mora y frambuesa. Sin embargo, no todos los individuos tienen la misma capacidad de asimilación y debido al estilo de vida poco saludable que siguen algunas personas y al estrés imperante en la vida actual, es posible que nuestros niveles de magnesio no sean suficientes y a menudo tengamos que recurrir a la suplementación. Actualmente existe una gran variedad de suplementos de magnesio. Los que se absorben mejor son malato de magnesio, que controla incluso los niveles de glucosa en sangre, citrato de magnesio, que es bueno por económico y porque alivia mejor el estreñimiento, y cloruro de magnesio, que tiene una buena disponibilidad. Una de las formas menos biodisponibles es el óxido de magnesio, presente todavía en muchos suplementos. La pureza de este ingrediente ronda el 60%, pero es bastante insoluble y apenas se absorbe entre 5 y 10%. Además, tanto el óxido como otras sales entre las que se incluyen sulfato, carbonato o fosfato de magnesio, provocan más desajustes a nivel intestinal cuando se requiere un aporte alto de magnesio elemental. La dosis de complejo B depende de la presentación farmacéutica y de las deficiencias que tenga la persona que lo consumirá. No obstante, en términos generales, la dosis por día recomendada del complejo B en adultos es de 5 a 10 miligramos de vitamina B1, 2 a 4 miligramos de vitaminas B2 y B6, 20 a 40 miligramos de vitamina B3 y de 3 a 6 miligramos de vitamina B5. Y en lactantes y niños que se prescriben en gotas, las dosis recomendadas son de 2.5 miligramos de vitamina B1, 1 miligramos de vitaminas B2 y B6, 10 miligramos de vitamina B3 y 1.5 miligramos de vitamina B5. Los efectos secundarios por exceso de complejo B son infrecuentes, ya que las vitaminas B son solubles en agua y el cuerpo elimina las cantidades excesivas a través de la orina. Además, es poco probable que se consuma demasiado de estos nutrientes solo a través de la dieta o tomando un suplemento del complejo B según las indicaciones médicas. Los alimentos de los cuales se puede obtener complejo B incluyen pescado, pollo, carne de res, huevo, productos lácteos y, en cantidades menores, productos de origen vegetal como frijol, avena, cacahuate y nuez. Actualmente, hay algunos cereales y panes a los que también se les ha agregado vitaminas del complejo B. Muchas personas obtienen toda la vitamina B que necesitan de una dieta variada y saludable, pero otras se benefician de los suplementos del complejo de vitamina B. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos. Bye. ¡Suscríbete!